Este video es presentado por PDF Element. ¿Estás cansado de no poder editar tus archivos PDFs o crear los tuyos? PDF Element es tu solución. Puedes crear tus archivos PDF con una gran calidad, editarlos, asimismo convertirlos en cualquier otro formato de texto como Word, PowerPoint, Excel, etc. por tan solo una fracción del costo de otros softwares similares. Más información en la descripción de este video. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde por fin haremos la reseña completa de el Motorola One Vision. Un equipo que honestamente viene con mucha ambición al mercado, viene con mucho prejuicio también, pero ya lo pude probar por más de 15 días como mi dispositivo principal y debo decirles que obviamente no, no es perfecto. Tiene unas cuantas cosas claves que podría mejorar. Sin embargo, ¿vale la pena comprarlo? Bueno, si quieres saber esa respuesta, quédate en este video y comenzamos con la review del Motorola One Vision. Bueno, como dije anteriormente, este equipo viene con varias cosas sorprendentes al mercado. Obviamente todo esto dentro de la marca de Motorola. ¿Por qué? Porque es un equipo que viene con, para empezar, esta pantalla que ustedes pueden estar viendo en este momento, que es un nuevo formato para el segmento. Es un formato 21 novenos. Como pueden estar viendo, tenemos la cámara en la pantalla. La cámara frontal está en la pantalla. Pero como siempre, antes de ahondar en mi experiencia con el dispositivo, vamos a dar un recorrido por el mismo para ver con lo que estamos trabajando en esta ocasión. Tenemos obviamente en la parte frontal, una pantalla de 6.3 pulgadas Full HD Plus con 432 píxeles por pulgada y es un panel IPS. Como ya les dije, tenemos la cámara en pantalla, lo cual lo hace un modelo, pues, un poquito más moderno. Y debo decir que el panel es bastante bueno en el día del uso diario porque tiene una muy buena representación de colores, tiene un muy buen contraste, los colores son bastante, bastante apegados a la realidad. Eso me gusta bastante. Y se puede, pues, tunear en la configuración si es que tú buscas un color más cálido, un color un poquito más saturado, un color más frío, etc. No te preocupes, lo vas a poder modificar. Al momento de reproducir videos, está muy, muy bien. Y este aspecto de pantalla 21 novenos hace que si tú ves películas o series en Netflix que están grabados en este formato, no tendrás absolutamente nada de barras negras, ni en la parte superior ni inferior, ni en los costados, lo cual lo hace una experiencia totalmente inmersiva si eres de esas personas que le gusta estar consumiendo películas y series en su teléfono, lo cual es bastante común. Ahora, el punto negativo, el brillo. El brillo, como ya lo he venido diciendo desde toda la gama de la familia Moto G7, desde el G7 Play hasta el Moto G7 Plus, el brillo de las pantallas en esta generación me ha dejado bastante que desear. Como siempre lo he dicho, en mis días de uso yo utilizo mis teléfonos con un brillo de un 70% y en estos equipos, así es como yo utilizo mis dispositivos todo el tiempo, día, noche, etc. Pero con los dispositivos de la familia Moto G7 y el Motorola One Vision me encuentro teniendo el brillo al 100% casi siempre. Aquí lo tenemos al 100%. Posiblemente se vea bastante brillante en la cámara, pero créanme, cuando salen al sol, cuando salen a la luz directa, a la luz de día, la pantalla le falta bastante brillo. Me veo muchas veces utilizando este teléfono con el 100% de brillo, lo cual esto afecta directamente a mi batería. Pero si estás en interiores, estás en tu casa, estás viendo películas en tu cama o, no sé, en un viaje en la carretera, etc. No te preocupes, no tendrás ningún problema para poder visualizar tu contenido en esta pantalla, que está bastante bien. Obviamente en la parte superior tenemos nuestro auricular, que está bastante, bastante pegado al borde del dispositivo para que sea todo pantalla. Y no, en este caso no es un altavoz, solamente es un auricular, ya que en este equipo no tenemos sonido estéreo. Como es evidente, la cámara frontal está en la pantalla superior izquierda. Y en este caso contamos con una cámara selfie de 25 megapíxeles. Ya hablaremos un poquito más adelante de la tecnología que están implementando en las cámaras, la tecnología Quad Pixel. En la parte superior del equipo tenemos nuestro jack de 3.5 milímetros, así como un micrófono de cancelación de ruido. En la parte inferior contamos con nuestro puerto de carga USB tipo C y transferencia de datos también. Nuestro único altavoz, el cual no está nada mal, no está tan despreciable. Y el micrófono principal para nuestras llamadas. En el lado derecho tenemos nuestro botón de encendido, apagado y bloqueo, así como las teclas de subir y bajar volumen, como ya es costumbre de Motorola. Y en el lado izquierdo tenemos nuestra bandeja para nuestra nano SIM y nuestra micro SD. Este equipo tiene una memoria expandible mediante micro SD hasta 512 GB extras, aparte de los 128 integrados en el equipo. Así que por el espacio, no te preocupes, vas a tener espacio de sobra. En la parte tercera tenemos nuestro acabado en cristal, que en este caso tiene un gradiente de azul a negro en el centro. Y está muy bien porque no es el típico azul de Motorola al cual nos tienen acostumbrados. No, en esta ocasión es un azul un poquito más eléctrico y le da bastante clase. Tiene una presencia muy, muy bonita. Tenemos dos colores, tenemos este azul eléctrico y tenemos un color mocha que es como un café, pero tenemos el mismo efecto. Así que no te preocupes, cualquiera de los dos colores se ve muy, muy bien. Asimismo, en la parte trasera tenemos nuestro lector de huellas digitales para poder bloquear y desbloquear nuestro equipo, el cual debo decir que es bastante, bastante rápido y muy, muy responsivo. Dentro de uno de los mejores que me he topado en la gama, sin dudar. Y tenemos también aquí en la parte trasera la atracción principal de este dispositivo, las cámaras. Tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles con la tecnología Quad Pixel, una apertura 1.7, lo cual nos dará unas fotografías de noche bastante, bastante buenas que también tenemos un nuevo modo que está estrenando Motorola, el modo nocturno o el modo noche que honestamente está muy, muy bien. Y tenemos un segundo sensor que es de 5 megapíxeles en la parte inferior que nos ayudará solamente para el efecto retrato, para tener más información en la toma. Otra gran ventaja es que tenemos un flash dual, doble tono en la cámara principal, así que la foto de noche no debería ser ningún problema. Ahora, ya vimos qué tenemos en la parte externa, pero pasemos a la parte interna que también tiene cosas muy, muy interesantes. Tenemos, primero que nada, Android 9.0. Este equipo, como ya pudieron haber visto en unas cuantas tomas, es Android One. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el software que está dentro de este equipo viene directamente desde Google, no tiene ninguna capa de personalización dentro del equipo, así que las actualizaciones, parches de seguridad y todo eso vendrá lo más rápido posible a tu dispositivo. Dentro de los beneficios de ser Android One es de que tendrás dos años de actualizaciones de software, lo cual quiere decir que este equipo ya viene con Android Pie 9.0 desde fábrica y se podrá actualizar a 10.0 y 11.0 cuando estos estén disponibles. Así mismo, tres años de parches de seguridad. Si eres una persona que no cambia su teléfono cada año o cada año y medio, no te preocupes, tres años de parches de seguridad asegurados y garantizados tendrás en este equipo. Dejando el software de lado, vámonos con el hardware. ¿Pero qué hay aquí adentro? Aquí se viene algo muy muy interesante, lo cual yo nunca esperé ver en el mercado, digamoslo tan abiertamente, pero tenemos un procesador, no, no es Qualcomm, es de Samsung, es un Exynos 9609 que es un procesador octa-core a 2.2 GHz, una GPU Mali G72, 4 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno expandible mediante microSD. Así es, escucharon bien, es un Exynos lo que tenemos aquí adentro. La colaboración entre Samsung y Motorola nunca esperé verla en el mercado y en este aspecto debo decir que me quedé un poco frío. Otro punto importante es de que tenemos 3500 mAh de batería en este equipo. Y bueno, pues aquí es donde empiezan los puntos negativos y no son tantos, pero espérenme, porque no culpo 100% a Motorola por esta decisión. En mi día a día pude obtener unas 6 horas, 5 horas 40 aproximadamente. Es más, vamos a ver, en este día son las 12.37 de la noche, tengo un 24% de batería, 2 horas 36 minutos de pantalla encendida en un equipo de 3500 mAh. Honestamente, no es lo que yo esperaba. Ya sabemos que Samsung no ha sido el mejor exponente en cuanto a duración de pilas en cualquiera de sus dispositivos. Creo que esa es gran parte del problema. Solo que pues sí, me quedé esperando un poquito más de tiempo de vida por esas especificaciones. Ahora, otro punto que me dejó como rascándome la cabeza fue el hecho de que en la caja el cargador que viene incluido es Turbo Power. Sí, no se preocupen, tenemos carga rápida en el equipo, pero es a 18 watts. Lo cual se me hace bastante interesante porque este equipo cuesta 10,000 pesos, 9,999 pesos en el mercado mexicano y por otro lado tenemos a su hermano menor el Moto G7 Plus que cuesta unos 7,600 pesos mexicanos pero en la caja te viene un cargador Turbo Power a 27 watts lo que hace que cargues de 0 a 100 en menos de una hora, 50 minutos aproximadamente. hubiese esperado sinceramente que ese cargador tan potente viniera en esta caja por el precio que estoy pagando por el equipo. Así que pues por el precio que estoy pagando sí esperaría tener como que lo mejor que Motorola pueda ofrecer en el mercado a día de hoy. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy nuevamente este es el equipo más caro en su portafolio 2019 así que por ese precio esperaría tener pues todos los beneficios que no puedo obtener en equipos más baratos. Ahora para terminar todo esto mi experiencia de uso no se preocupen este equipo puede correr Free Fire puede correr PUBG y muchos otros juegos sin ningún problema los lags son muy muy mínimos y prácticamente imperceptibles en ese aspecto les tengo que dar un aplauso Samsung Motorola hicieron una muy buena colaboración para que este teléfono fuera súper fluido incluso al momento de escribir en el teclado yo tengo programado el teclado para que vibre cada vez que aprieto una tecla y no se siente ningún tipo de retraso vibra al momento que la toco la experiencia es súper súper fluida así que en ese aspecto mis gamers no se preocupen este equipo correrá cualquier juego que ustedes le pongan aunque la batería no sea la mejor la experiencia de uso y de juego vida cotidiana será exquisita ahora pasamos ya al tema más interesante al menos para mí como comprador me fijo mucho en las cámaras y en este caso este equipo viene con una promesa bastante bastante fuerte dentro de ese apartado 48 megapíxeles y 25 en la frontal con tecnología quad pixel en ambas cámaras lo cual se traduce a un modo nocturno bastante bastante bien logrado a la primera y ese es otro gran aplauso que le tengo que dar a motorola la verdad por la simple razón de que es la primera vez que introducen el modo nocturno en cualquier equipo como tal modo nocturno y que le salga también en el primer intento wow porque si ustedes recuerdan cuando introdujeron el modo retrato por primera vez en el moto g5s plus pero obviamente lo fueron puliendo fueron mejorando y a día de hoy está bastante bastante respetable ya están viendo algunas cuantas fotografías pero el modo noche primera vez y le sale súper súper bien efectivamente no es el mejor de mercado tiene uno que otro detallito ahí en cuanto a nitidez porque se llega a ver un poco falso o sea si tienes muy muy poca luz en la toma y utilizas el modo nocturno efectivamente tu foto saldrá muy bien iluminada y se podrá distinguir a lo que le estás tomando a la fotografía a costa de tener una foto súper súper nítida llegando al grado de ser falsa o parecer falsa pero por el lado positivo a comparación de otras empresas y de otras marcas de dispositivos que tienen modo noche o modo nocturno este teléfono no tarda absolutamente nada a comparación de esa competencia un segundo toma la fotografía y ya todo el procesado de la imagen lo hace en segundo plano no es de que te tenga parado ahí 10 5 12 15 segundos esperando a que la toma se termine de procesar mientras se está tomando la fotografía y créanme que yo como usuario de otros equipos que tienen modo noche o modo nocturno agradezco infinitamente el que me hagan ahorrarme tiempo al momento de tomar ese tipo de fotografías por último la cámara frontal es buenísima el flash no es un flash led frontal obviamente es un flash digital la pantalla se enciende mucho más para tomar la fotografía pero los resultados con el flash frontal son muy muy buenos nítidos no se mueven increíbles sin duda una de las mejores cámaras frontales y de noche también muy bien llegamos al apartado del audio y si en este equipo tenemos dolby audio no te preocupes tendrás esa capacidad en el teléfono pero se apreciará mucho más si utilizas audífonos porque si lo utilizas en el altavoz en la parte inferior no notarás una gran diferencia tenemos modo película modo música o apagado así que bueno no me enrollo tanto pero te puedo decir que el volumen no es el más alto del volumen no es el más ruidoso pero te puedo decir que tiene un sonido muy equilibrado sin más que decir mejor te dejo con los ejemplos para que tú lo escuches y tú juzgues por ti mismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver así que bueno pues ya llegamos por fin a las conclusiones el Motorola One Vision 10 mil pesos un equipo que viene a querer romperle en el mercado y tiene muchas cosas a favor y sin duda podría ser una gran gran compra tenemos la gran pantalla 21 novenos LCD colores súper súper buenos tenemos la cámara trasera 48 megapíxeles 4 píxel modo nocturno increíble cámara frontal 25 megapíxeles también con 4 píxel para fotos de noche para fotos de noche muy muy buenas unos resultados envidiables un diseño todo pantalla USB tipo C auricular Dolby audio pero no todo es perfecto lo único que a mí me quedó de ver fue la batería 3500 miliamperios los cuales me quedaron a deber muchísimo pero bueno como dije obviamente ningún teléfono es perfecto si tú puedes vivir con esta batería es un muy muy buen equipo y el segundo punto negativo y el último es el precio 10 mil pesos por este teléfono está competente pero me hubiese ganado a primera vista me hubiese encantado que este teléfono saliera con un precio de 8500 8800 pesos mexicanos hubiese sido una compra segura sí o sí un poquito más adelante bajarán de precios y ya lo podrás comprar a un precio más accesible y si es así y lo encuentras en un precio de 8500 8800 sin duda ve por este equipo está muy muy bien y pues ya simplemente esa es mi opinión en el Motorola One Vision lo seguiría usando sí lo recomiendo infinitamente pero solamente que baje un poquito de precio de ahí en fuera ha sido el mejor exponente que Motorola ha sacado hasta el momento a mi punto de vista que he podido utilizar todos los teléfonos de Motorola de este año y del año pasado para mí ese ha sido el mejor hasta el momento así que bueno esa es mi opinión espero que la compartas si no pues eres libre de dejar tu comentario en la parte de acá abajo y si tú eres de esas personas que se quedó hasta este punto del video primero que nada muchas gracias por aguantarme y número 2 puedes ser el ganador posible ganador de esta tarjeta de YouTube Red o YouTube Premium valida por 100 pesos la cual se puede traducir en fácilmente dos meses de YouTube Premium porque te dan un mes gratis más aparte esta tarjeta tendrás dos meses gratis para disfrutar del contenido Premium de YouTube y sin comerciar así que bueno si la quieres ganar y eres el primero en ver este video y quedarte hasta este momento el código va a estar apareciendo en pantalla en este momento ve canjeala y muchas felicidades ahora sí me despido espero que te haya gustado este video espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente cuídense mucho chao chao